Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo confirmar si un correo en Gmail ha sido leído. Bienvenidos a comohacer.com Gmail es una gran plataforma de correos electrónicos y una de las opciones que tiene para cuentas empresariales o estudiantiles es que puedes enviar una confirmación de lectura. De esta manera vas a recibir la misma en el momento que la persona lea tu correo electrónico. Si no sabes cómo habilitar esta opción, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, lo primero que vamos a hacer es ingresar en nuestro inicio de Gmail. Una vez dentro nos vamos a ir a la sección de redactar, como si fuéramos a enviar nuestro correo normal. Vamos a colocar el destinatario. En este caso voy a colocar un correo real. Vamos a colocar asunto. Hola. Correo. Y un cuerpo, pues de ejemplo en este caso, pero acá le diría la información que necesitas enviar. Antes de enviarlo, la magia viene acá. Lo primero que vamos a hacer es darle a los tres puntitos y vamos a colocar solicitar confirmación de lectura. Al darle clic, si revisamos nuevamente, ya está marcado. Enviamos el correo. Yo me lo estoy enviando a mí mismo para mostrarles cómo lo usan. Acá llegó el correo y como ves, acá está la selección de la lectura. Listo amigos, luego de que la persona lea la confirmación, te llegará a ti la notificación y estarás seguro de que tu correo y tu información ha sido recibida correctamente. Antes de irte, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!